... Imágenes y sonido que nos llega desde Segovia, la jornada de ayer... ...imágenes que nos manda Adrián Escobar de esas fuertes rachas de viento... ...que acompañaban a la localidad durante todo el día... ...y que dejaban sensaciones térmicas muy bajas... ...con una temperatura máxima ayer de 11 grados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, viento que ayer incluso llegaba a los 90 kilómetros por hora... ...en La Cobatilla, en Salamanca, viento que en las últimas horas... ...desaparecía de nuestra comunidad para dar paso a una jornada... ...en el que hoy las protagonistas desde luego están siendo esas temperaturas máximas... ...en zonas altas sobre todo del este, incluso superaremos los 20 grados... ...todo ello con un cielo bastante despejado... ...y con unas temperaturas mínimas que esta noche volvían a bajar de los 0 grados... ...incluso en zonas como Palencia o Aranda de Duero... ...llegábamos a los 5 o 6 grados, bajo cero... ...imágenes de estabilidad que nos llegan día tras día también... ...de la capital soriana, solo con algunos estratos sobre el cielo... ...los últimos días hoy por allí un cielo mucho más despejado... ...imagen que nos manda Felicísimo Verde... ...por allí las protagonistas hoy las temperaturas... ...podríamos llegar en Soria a los 23 grados... ...quedándonos muy cerca del récord... ...que tienen de temperatura máxima para un mes de febrero... ...y toda esta estabilidad que le vamos contando... ...semana tras semana va teniendo sus consecuencias... ...nos enterábamos que estamos ante el segundo año hidrológico... ...más seco del siglo, el siglo XXI, año hidrológico... ...que empezaba el 1 de octubre... ...y que en algunos puntos de nuestra comunidad... ...sobre todo del oeste, estamos registrando precipitaciones... ...que están por debajo del 50% de lo que esperaríamos para esta época... ...y en las imágenes del satélite Meteosal... ...precisamente seguimos viendo esa ausencia de nubosidad... ...en toda la península ibérica, toda esa estabilidad... ...siguen teniendo eso sí, un tiempo más inestable... ...en zonas de las Islas Canarias, por allí... ...nuevamente las últimas horas precipitaciones... ...incluso en la isla de Tenerife... ...superábamos en algunos puntos los 15 litros por metro cuadrado... ...y el pronóstico pues nos sigue hablando... ...de una situación muy similar de esas altas presiones... ...abarcando gran parte de la península ibérica... ...seguimos con esas bajas presiones también en Canarias... ...y si vemos la evolución, lo más destacado serán... ...esos vientos del oeste que durante las próximas horas... ...empujarán algunas nubes medias y altas... ...que dejarán cielos más enmarañados... ...y ya de cara al fin de semana volvemos a esos vientos del norte... ...aparecen algunas manchas azules... ...es que volveríamos a tener algunas precipitaciones... ...en el norte del país... ...pero nuevamente serían muy débiles... ...y como les decíamos, lo más destacado... ...esos vientos del oeste que en las próximas horas... ...traerán más nubosidad a toda la península ibérica... ...si vemos la evolución... ...y a últimas horas de la jornada de hoy... ...se van cubriendo esos cielos de nubes medias y altas... ...que mañana irán recorriendo todo el país... ...eso sí, serán nubes medias y altas... ...que dejarán cielos más enmarañados... ...pero también iremos viendo más ratos de sol... ...y todo ello con unas temperaturas que hoy... ...desde luego están siendo noticias por ser tan elevadas... ...vemos en el mapa de la temperatura 1500 metros... ...esos tonos rojizos sobre todo en el centro y en el este de la península... ...por el sistema ibérico incluso podríamos superar esos 20-22 grados... ...y si vemos la evolución para los próximos días... ...como les decíamos vuelven esos vientos del norte y del nordeste... ...que irán normalizando esas temperaturas... ...vuelven también esos tonos amarillos y verdosos de cara al fin de semana... ...cuando tendremos unas temperaturas máximas más propias del mes de febrero... ...temperaturas muy bajas todavía las que tenemos por la noche... ...y hoy esas temperaturas máximas serán especialmente altas... ...por lo que la amplitud térmica, la diferencia... ...la temperatura mínima y la máxima hoy será muy elevada... ...les ponemos dos ejemplos en este caso... ...Río Cabado de la Sierra en Burgos esta noche tenían 7 bajo 0... ...esperamos por ahí una máxima de 20... ...esto es una diferencia en apenas unas horas de 27 grados también... ...mucha diferencia en algunos puntos de la provincia de Soria... ...es el caso de Cidones en Soria con esos 4 bajo 0 esta noche... ...de temperatura mínima y una máxima pronosticada de 21... ...que da una diferencia en amplitud térmica de 25 grados... ...diferencia que también se repetirá en muchas zonas... ...sobre todo en zonas altas de nuestra comunidad... ...y por lo tanto el pronóstico para hoy nos habla de ese tiempo estable y soleado... ...en toda la comunidad a últimas horas del día... ...aparecen esas nubes medias y altas desde el oeste... ...que irán cubriendo ligeramente los cielos... ...y las protagonistas como les decíamos esas temperaturas diurnas... ...esas máximas en zonas altas incluso esos 23 grados de Soria... ...que como les decíamos se queda muy cerca... ...veremos si se acaba batiendo ese récord de temperatura para el mes de febrero... ...también en las capitales de Segovia y Ávila... ...nos acercaremos a los 20 grados... ...y mañana en España seguimos con una situación de inestabilidad... ...a primeras horas especialmente... ...en el archipiélago canario precipitaciones que irán remitiendo... ...también aparecen algunas lluvias en zonas de Galicia... ...especialmente en la fachada atlántica... ...nubes también más abundantes en el Cantábrico Oriental... ...y en el resto del país... ...cielos algo sucios, algo grises... ...gracias a ese paso de nubes medias y altas por todo el territorio... ...con unas máximas que comienzan a bajar... ...excepto en el Mediterráneo... ...donde podrían superar fíjense en esos 26 grados... ...de temperatura máxima mañana en Murcia... ...y en nuestra comunidad mañana... ...pues un poco una situación muy similar... ...con ese paso de nubes medias, nubes altas... ...a lo largo del día... ...así amaneceremos en León... ...con esos cielos algo turbios, con esas nubes... ...pero también con ratos de sol... ...a lo largo de la jornada y con unas temperaturas... ...que las máximas en zonas altas van bajando... ...ya no superaremos los 20 grados... ...las mínimas también con esa mayor nubosidad... ...podrían ascender... ...destacamos esas máximas de 17 en la bañeza todavía... ...muy suave, solo 0 grados de temperatura mínima... ...en los termómetros de León... ...y en Palencia y Burgos... ...una situación muy similar... ...por aquí algunas brumas a primeras horas... ...en la provincia de Burgos... ...en el resto de esos cielos enmarañados... ...de nubes medias y altas a lo largo de toda la jornada... ...y todo ello con unas temperaturas máximas... ...que van bajando... ...pero siguen todavía bastante suaves... ...bastante elevadas... ...con 16 de máxima en Briviesca... ...o 14 en la capital palentina... ...en Soria y en Segovia... ...situación calcada de paso de nubes medias y altas... ...a lo largo de la jornada... ...por aquí las temperaturas mínimas... ...algo más bajas... ...llegamos a esos 6 grados bajo cero... ...de temperatura mínima en Cuellar... ...las máximas pese a bajar... ...siguen situándose en esos 18 de Minuesa... ...o en 15 en el Espinar... ...pasamos a destacar el tiempo... ...de Ávila y también de Salamanca... ...con una situación... ...muy similar, muy calcada... ...de ese paso de nubes medias y altas... ...de oeste a este... ...que irán cruzando... ...estas dos provincias a lo largo... ...de la jornada... ...y todo ello con temperaturas... ...bastante similares... ...bajan algo las máximas en zonas altas... ...sin embargo en puntos de meseta... ...podrían subir ligeramente... ...destacamos esos 18 de máxima de Alba de Tormes... ...o 17 de la capital abulense... ...y finalmente destacamos... ...el tiempo de Zamora y de Valladolid... ...por aquí también amaneceremos... ...con algunas brumas muy locales... ...y a primeras horas en las dos provincias... ...paso de nubes medias y altas... ...a lo largo del día... ...aunque también iremos viendo... ...algunos ratos de sol... ...y todo ello con temperaturas mínimas... ...que siguen bajo cero con esas heladas... ...dos por ejemplo bajo cero en Villalpando... ...o un grado bajo cero en Valladolid... ...y para los próximos días... ...si vemos el pronóstico... ...seguiremos hablando... ...de nubosidad bastante abundante... ...de cara al viernes... ...vuelven esos vientos del norte... ...se irán cubriendo los cielos... ...por lo tanto en todo el extremo norte... ...con alguna precipitación muy débil... ...más nubes también en puntos del sistema ibérico... ...y del sistema central... ...y en el resto una situación muy parecida... ...de mañana con ese paso de nubes medias y altas... ...y con unas temperaturas... ...especialmente las máximas... ...que seguirían bajando... ...la jornada del sábado... ...sobre todo a primeras horas... ...seguiremos hablando... ...de cielos nubosos en el extremo norte... ...con algunas precipitaciones... ...también en puntos de montaña... ...del sistema ibérico... ...del sistema central... ...alguna gota a primeras horas... ...en el resto un ambiente... ...de intervalos nubosos a primeras horas... ...más despejado por la tarde... ...vientos del norte y nordeste este día... ...incluso moderados y máximas... ...fíjense que nada tienen que ver... ...con esos siete de máxima en Burgos... ...o nueve en Ávila... ...y finalmente el domingo... ...la situación vuelve... ...a reinar esa estabilidad... ...esos cielos mucho más azules... ...con mínimas bajas... ...pero con máximas... ...que irían subiendo... ...para ir terminándoles... ...recordamos que pueden mandarnos... ...sus fotografías del tiempo... ...a nuestra cuenta de Twitter... ...y a nuestro correo electrónico... ...estamos con estas imágenes... ...de estabilidad y de temperaturas bajas... ...que nos manda Alejandro Serrano... ...desde Fuentecén, en Burgos... ...más imágenes de cielos azules y despejados... ...con estas cigüeñas sobre el campanario de Tábara... ...en Zamora... ...imagen de José Miguel de Uña... ...imágenes con algunos intervalos nubosos... ...que teníamos ayer en Lerma... ...Burgos también con fuerte rastro de viento... ...hoy por ahí un cielo mucho más despejado... ...y máximas... ...que podrían llegar a los 20 grados... ...fotografía de Andrés Tomé... ...y pasamos ahora a la provincia de Soria... ...con esta imagen también de estabilidad... ...que nos manda Calibero Abad... ...desde Osma... ...y hoy para ir acabando... ...queríamos rendirle un pequeño homenaje... ...a la marmota film... ...muy conocida en Estados Unidos... ...por vaticinar el final del invierno... ...por aquella zona... ...este año fallecía precisamente... ...dos horas... ...antes de... ...que llegase el día de la Candelaria... ...por España también tenemos... ...un refranero popular para el día de hoy... ...en este caso... ...vemos este de aquí... ...que nos dice que si la Candelaria llora... ...es decir, si hoy llueve... ...y hasta el invierno fuera... ...pero si echa a reír... ...si hace sol... ...está el invierno por venir... ...si se acaba el invierno... ...si todavía durará unas semanas... ...es algo que todavía... ...desde luego no podemos pronosticar... ...pero que iremos viendo... ...como siempre... ...semana tras semana... ...que acaben de pasar... ...una feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!